Yo me acuerdo cuando comenzamos este programa hace unos años atrás, él vino y tuvo un ratito con nosotros y tuvo un segmento muy corto y dijo, llegué a Remo y sus amigos y hoy estuvo aquí con nosotros participando ya como protagonista de nuestras comedias y él es el gran amigo, el comediante Chente. Chente, ¿te acuerdas de aquella vez, la primera vez que tú viniste? Nosotros estábamos empezando. Sí, inclusive yo escribí de esa vez que yo estaba tan aterrorizado, ahora mismo yo estoy aterrorizado. ¿De verdad? Pero siempre tú me haces sentir bien, así que agradezco que me invites y agradezco que todo el equipo de producción me haga sentir súper bien. No, y la verdad es que disfrutamos un montón la comedia de la doctora Apolo. Ajá. Estuvo espectacular, a mí me encantó, de verdad que sí. Cabe mencionar que justo antes de empezar tú me dijiste, Chente, ¿tú sabes el libreto? Y yo, sí, pero puedes tripear y yo dije, ah, ok, estamos en esa. O sea, que después que yo me voy a prender el libreto, vamos a tirar con tú. Pero qué bueno, este, ¿qué te gusta más? ¿Trabajar a través de las redes sociales, ir al teatro? Porque tú le das muy duro a las redes. Yo creo que el teatro es lo más que me gusta. O sea, no hay nada que se compare como el calor del público y la risa, o sea, inclusive yo, todo lo que yo hago en las redes, al final del día, es para yo poder decirle a la gente, mira, voy a estar, tengo show. Ah, ok, para que te vean y ahí tú lo utilizas de... De como para vender taquillas. Lo más que a mí me gusta y creo que lo único que yo hago bien es stand-up comedy. Y lo, bueno, que lo llevas practicando. Sí, me encanta. Pero es que aquí trabajaste muy bien. Sí, hacemos el agua de que trabajamos. No, no, lo hiciste muy bien. Y sé que estuviste por una gira en Estados Unidos, cuéntame. Hicimos 35 ciudades, este, 40 espectáculos, un montón de shows, aprendí un montón, viajé. Me di cuenta de esto, de una cosa bien particular. Yo estoy en una relación de cinco años, discuto como todas las parejas discuten, peleamos bastante, pero me di cuenta de la importancia de viajar, porque yo trabajé a Vero varias veces a través de la gira, y me di cuenta de la importancia de viajar, que cuando tú viajas con tu pareja y llegas al destino, peleas allí también. ¿Peleas allá? Allí, estamos peleándomelo, pero ahora estamos peleando con el Empire State Building allá atrás. Ah, o sea, que estás peleando con otro fondo. Con otro backdrop. Con otro fondo. No es mal. ¿Y a dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? Chacho, fuimos a toda Florida, fuimos a toda Pensilvania, Chicago, Cleveland, fuimos hasta California, hasta Seattle. ¿Qué? Este, Ohio, bueno, todos los Estados Unidos. ¿Y tú sabías que algún día iba a pasar esto con tu carrera? Definitivamente no. O sea, esto, estar aquí, es algo volador de cabeza. Mami, yo estoy seguro. Mami, te quiero mucho, te amo mucho. Mira, mira esta foto, esta eres tú. Y a rayos, sí, yo creo que ese soy yo. Qué lindo, ¿qué me pasó? Era, vaya que chulo. Bailando bomba con Sacho. No tengo mucho ritmo, pero tratamos. Y aquí... Ah, no, ¿qué pasó ahí? De rapero, tratando de ser rapero para la época que mi cosí era la última Coca-Cola. Ahí está. Y aquí, pues, en mi época de Axl Rose. ¿Y ese tatuaje? Es bien de embuste. Yo no tengo tatuaje. ¿No tienes tatuaje? Nunca me he hecho pantalla. ¿Ah, sí? Sí, yo pienso que todavía, yo tengo 36 años, y todavía es la hora que mi mamá, yo siento que me va a regañar si yo me hago algo. Mi mamá me dice, que yo soy bien charlatán. Sí, ahora mismo, ella nos debe estar viendo y debe estar, hay que no diga algo malo, que no, ¿verdad? Mami me dice, si alguien te pregunta, tú no aprendiste eso de mí, porque yo soy cristiana, católica, apostólica y romana. Y a veces me dice, ¿por qué tú hablas tan malo? Reymond no habla malo, y yo Reymond hablaba malo en una época. Bueno, acuérdate que uno va madurando. Uno estaba, yo empecé como tú en los cafés-teatro del día de San Juan, y si yo no me tiraba aún allí, me botaban a patatas, o sea que, pero, ahora sí, tiene un espectáculo por ahí. Tengo espectáculo, Corillo, esto es mi invitación a todo Puerto Rico, arrancar, vamos a estar por todo Puerto Rico, arrancamos en Mayagüez el 5 y el 6, después voy a estar en San Juan del 13 al 22, Teatro Tapia, si quieren taquillas, les recomiendo que vayan directo al 20, que es la única que quedan abajo, después voy para Juanadía el 29, después el 4 de enero Calle y Corillo de Calle y Área Limítrofe, y el 11 en Manatí, que la familia de mi novio es de Manatí y yo la buleo bastante, tengo miedo de esa función, y cerramos esta cuestión en Humacao, Humacao voy a estar el 2 de febrero. Está aquí ya en tiqueterapr.com, los invito a todos. Ok, una última pregunta, ¿te vas a llevar a tu novia a todos esos pueblos? Tengo que llevarla porque ella me tiene que velar. ¿Quieres aprovechar ahora este segmento para enviarle un saludo, decirle que la ama? Pero te quiero mucho, no hable ni con Mónica, ni con Jovalis, yo he estado con Raymond toda la noche. Todo el tiempo. Te quiero mucho y te amo, y feliz aniversario que ya mismo cumplimos los 5. Dale, gracias a Dios. Gente, te apreciamos un montón, te queremos un montón, sigue llevándole alegría al pueblo que bastante falta clase. ¡Los quiero, gorillos! ¡Soy! Mónica 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 Mónica